¡Suscríbete al canal! El video de Rondamon, mi historia en Youtube ya acabó, funado, funado, estoy funando por razones bobas y señores No, ya en serio, tal y como leyeron en la miniatura y título del video, Youtube me acaba de funar, como hace ya una semana, con un strike en mi canal Y por la razón más ridícula posible, pensé que sería por copyright o porque alguno de mis haters quería fastidiarme Pero no, Youtube me funó porque piensa que yo he rendido tributo a un grupo radical dirigido por el sanguinario Ramón Valdés Alias Rondamon ¿Qué? Pues sí wey, Youtube dio de baja mi video de memes de Don Ramón parte 2, alegando que incitaba a un grupo radical Cuando revisé el video, me topé con un meme que creo causó todo esto Y ya era uno donde Rondamon estaba al lado de las Torres Gemelas Y si a ello le suman los demás memes y la dedicatoria que le brindé al actor mexicano Ramón Valdés Pues, como que el algoritmo o bot de Youtube lo entendió mal y me dio un strike Si, ya sé, ya sé, esto solo me pasa a mí Así que en este video, hablaré de cómo me funaron, qué hice y qué le depara al canal de cara a lo restante del 2021 y con miras al 2022 Sin más ni más, comencemos El pasado 14 de agosto, recibí a las 3 de la mañana Sí, Youtube es así de troll Una notificación en mi Gmail sobre que mi video de crítica a Dragon Ball Z Kai fue bloqueado por copyright Eso me pasó por usar un host del Kirito Y me puse manos a la obra para corregirlo Ya que para mi mala suerte, ese video era mi especial por mil suscriptores Cuando terminé mis correcciones, me llega otro correo Pero esta vez, más serio Youtube, a las 11 de la mañana, poco tiempo después de corregir el video anterior Me notificó que han retirado mi video de memes de Don Ramón parte 2 ¿Por qué? Pues, porque según ellos, infringía las normas de la comunidad sobre organizaciones criminales violentas En castellano Creyeron que Don Ramón era un criminal y que mi video lo alababa Como ya mencioné en el principio, esto para mi es un malentendido Pues, hubo un meme donde Don Ramón estaba al lado de las Torres Gemelas Luego le seguían más memes ácidos y terminaba con una dedicatoria al actor mexicano Debido a que el contexto no salió a mi favor Dado a que no tenía una descripción que detallara el fin del video Ni mucho menos, había colocado algo alusivo a la carrera de Ramón Valdés en México O en la serie del chavo Pues, Youtube ni corto ni perezoso me lo bajó Y me dio mi primer strike en mucho tiempo Y como castigo adicional, Youtube me prohibió subir contenido por una semana Y eso explica el porqué de mi larga ausencia Asimismo, el strike seguirá y no desaparecerá hasta que pasen 90 días De los cuales ya pasaron 4 aproximadamente Dependiendo de a qué hora esté subiendo este video O cuándo haya acabado el guión Al menos por ahora, desconozco si el video llegó a tiempo Pero en todo caso, les dejaré una notilla en pantalla Ante esto surgieron muchas posibilidades para actuar Pero solo escogí unas cuantas No quise apelar el video porque solo tenía 7 días Antes de que me borraran el mismo Tampoco podía arriesgarme Ya que recuerden que tenía pendiente el video de Dragon Ball Z Kai Y si apelaba y me ratificaban el strike Entonces había grandes posibilidades para que aprovechen la apelación Y que vuelvan a checar mis videos Lo que eventualmente haría que se topen con Dragon Ball Z Kai El cual ya tenía bloqueado por copyright Y esto les daría un motivo de más para darme un segundo strike Entonces revisé varios videos Enfocándome en la primera parte de Don Ramón Y me topé con la desgracia de que también había un meme sobre las torres gemelas Y decidí eliminarlo También el video de Dragon Ball Z Kai para evitar más problemas No satisfecho con eso En casi todos mis videos de memes puse la restricción de edad Lo que a largo plazo me perjudicará Ya que el alcance de mis videos y los clics disminuirán poco a poco Recordando lo aprendido en la Academia de Creadores de YouTube Aposté por una descripción en todos mis videos de memes Alegando que solo buscan entretener Y que deben verlo bajo su propio criterio O en compañía de un adulto Esto para justificar la restricción de edad en algunos casos Y darle una razón al algoritmo de YouTube de que cumplo con todas las reglas Al advertir sobre el contenido del video Lo suficiente como para que me imponga restricción de edad en algunos O bajarle la monetización No negarla Simplemente limitarla Pero como no me gusta ser confianzudo Aposté por una estrategia radical Creé otro canal Bueno, esto más que nada porque el canal de Dailymotion No me deja subir videos por X motivo Una de sus miles de falencias que me motivaron a abandonar dicha plataforma Una vez más Entonces decidí crear otro canal Donde inicié desde cero En caso algo le pase a este canal Por lo cual resubí unos cuantos videos que considero pertinentes Les dejaré el link en la descripción La parte superior derecha La sección comunidad Y las pantallas finales Para que pasen allí y se suscriban De forma que les será más fácil buscarme Si eliminan The Sun Rules No esperen contenido original Solo mis videos resubidos Si eliminan el canal principal Recién pueden esperar Y con ganas videos originales No crean que haré videos para ambos canales Ya lo intenté y fracasé Aunque el canal genérico Es más un hobby para desestresarme Consideren a este nuevo canal Denominado The Sun Rules 2.0 Y sus videos como la misma hamburguesa Con otras salsas Los dados ya fueron lanzados Las cartas repartidas Y mi decisión ratificada No subiré videos constantemente en el canal Esto para evitar infracciones Que comprometan el cierre de la comunidad Sufrí 9 años Por los 3.000 suscriptores No soy un canal grande Para darme el lujo de comenzar desde cero Creyendo que volveré a esa cantidad En poco tiempo Por eso resubí mis videos En el canal de respaldo Para que al menos Atraiga a nueva gente O ustedes ya sepan donde buscarme Le daré más énfasis a los shorts Y los subiré tanto aquí como en TikTok No en kawaii Porque no me llama la atención Pensaba en hacer un top 10 Sobre los media Pero dado a que esto es más fuerte Deberé sacrificar esa idea En cortos que hablen de cada caso Asimismo Recomendaré algunas cintas de terror O animes En un minuto o menos Ya veré como lo hago Confío en lograrlo Ya que los shorts me toman apenas Un día de esfuerzo Esto lo haré para que ustedes No se me desuscriban del canal Por mi larga ausencia Insisto No subiré videos Como los que ustedes Están acostumbrados De forma constante Verán alguno que otro Pero se darán Cada vez que un otaku se baña Ya comenzaron mis clases Y ando en búsqueda de trabajo Deben hacerse la idea De que esta sí o sí Será la tendencia De ahora en adelante Ojo Solo subiré mis videos Del canal principal A The Sunbrus 2.0 Hasta cierto punto Porque tengo varios De mis videos actuales En la página de Facebook Bien guardaditos De ahí A que a cada rato Les pida seguirme En redes sociales En serio gente No por nada las hice Síganme No les costará nada O vean tutoriales Para crear cuenta Facebook Es gratuito Sin más que acotar Me despido Esto fue todo por hoy Ya saben que deben hacer Y desde ya les digo Que aprovechen en seguirme En el nuevo canal Si a este canal Le dan de baja Al menos sé que los volveré a ver En el canal de respaldo Nuevamente Sin más Me despido No esperaba este tipo de noticias Ni menos En un mes tan complicado Para mí Pero bueno La vida sigue Y mi canal también Ya sea aquí O en el de respaldo The Sam Rules Es un canal pequeño Que se las arregla Para robar sus corazoncitos No sé por qué dije eso Síganme en redes sociales Para más contenido Como ya he estado recalcando En el nuevo canal Para volver a ver Mis viejos videos Y nada más Soy Sam Leonardo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!